La representante de ACNUR, la ACNUR exactamente que significa la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados. Entonces, reconoció la representante de la ACNUR los inmensos avances que se ha hecho en cuanto al tema refugiados. Quiero decirles que Ecuador es de los países del hemisferio occidental con mayor cantidad de refugiados y probablemente el que mejor los trata. Siempre son recibidos con los brazos abiertos, igualdad de oportunidades que los ecuatorianos. Lo que sí necesitamos es que ya se empiece a responsabilizar el gobierno colombiano, porque esto nos cuesta ingente cantidad de recursos que las invertimos con cariño en los refugiados, solidaridad del pueblo ecuatoriano. Esperamos que hicieran lo mismo con nosotros si estuviéramos en su situación, pero se tiene que corresponsabilizar el gobierno colombiano. Entonces, después de la entrevista con Angelina Jolie, y de tremendo sacrificio, ¿verdad? Fuimos al restaurante Giré, había que controlarlo el vicepresidente. Terrible, Lenín. Y por casualidad, él siempre viene con su esposa a estos gabinetes itinentes. Y por casualidad, esta vez que teníamos que reunirnos con Angelina Jolie, no vino Rocío. Pero le voy a pasar todos los datos de lo que dijo Lenín en esa reunión. ¿Ah? Pecado original, creo que se llama la película con Antonio Banderas. Bueno, ahí había algunas chicas que decían por qué no vino con Brad Pitt. El problema es que había algunos chicos que también decían eso. Bueno. Almuerzo en el restaurante Giré. Brad Pitt es el esposo de Angelina, ¿no? Ahí tomamos tremendo saco de sopa de bole verde, riquísimo. Y maito de tilapia con yuca, ¿no? Y luego continuamos a las dos y media con el gabinete.